Adriana Alexa Ramírez Soto, la bebé de ocho meses de edad, murió a consecuencia de fractura de cráneo y traumatismo profundo de tórax y abdomen, informó ya de forma oficial la Procuraduría de Justicia a través de su procurador en la región B, César Augusto Gasca. De acuerdo al resultado de la necropsia, la bebé murió entre las cinco de la tarde y las siete de la noche del lunes 20 de octubre. Sin embargo, el padre de la menor, Carlos Adrián Ramírez Cabrera, reportó el presunto robo de su vehículo con la bebé en su interior hasta las nueve de la noche, minutos antes de las nueve de la noche. No obstante, el subprocurador informó que aún no hay detenidos relacionados con este hecho. Una de las líneas de investigación que se sigue es sobre la responsabilidad del padre de la bebé. Parte de lo que dijo el subprocurador de Justicia en esta rueda de prensa hoy por la mañana es Augusto Gasca Toledo. ...los elementos del grupo de la policía ministerial, los agentes investigadores que desde que se inició el caso estaban trabajando en el asunto máxime que había datos que establecían, que habían sido proporcionados por el propio denunciante, en el sentido de que en esa zona cercana habían dejado la unidad, ahí se localiza y no así la menor. Entonces se desplegó un operativo muy intenso de búsqueda pie a tierra, en vehículos, en toda esa zona aledaña que después de varias horas de trabajo nos dio el hallazgo de la menor en ese sitio. ¿La Europa está en calidad de detenido? No, no, no. Como ustedes saben, en un sistema como el que opera en esta región, nosotros tenemos la obligación de investigar, establecer cuál es el fondo de los hechos y una vez que tengamos datos de prueba, entonces podríamos tener alguna otra acción, pero de momento no tenemos. ¿Hay personas detenidas? La que ya ustedes han mencionado. Se habla de que esto fue derivado de un pleito por la pensión alimenticia de la bebé. Bueno, mire, en relación a este tipo de eventos, lamentablemente a veces pues surgen una serie de posibilidades o a veces rumores, pero yo creo que debemos de ser objetivos y en cuanto tengamos datos, no se descarta ninguna. Pero ya se dice, licenciado, ¿cuál es? Bueno, nos comenta sobre las especulaciones y todo, entonces sería importante que como procuraduría nos dé a conocer cuál es la acción.